La canción también de Misa Corpo Presente, recientemente tiene, tiene video, que no se grabó en su momento, no se hizo nada, no se grabó, les, les, les sugirieron en su momento grabarlo, no pudieron, no quisieron, no se daba, no estaba de moda, no, no había tan, tan, tanta tecnología para hacer todo eso, a pesar de que si se la pedían, la canción, mucho pues, y no, no, no se hacía tanto los videos, pero, pero no, 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 no se pensó en hacer video, no había video, claro, en aquel tiempo, pero la gente, la gente la pide mucho, llora cuando, Vale, que, que a gusto, ¿no? Y fuerte también esto, de acordarse, también Me gana la, la, la emoción a mí, a veces, casi siempre Pero es bueno eso, eh, es muy bueno el, el sentir Y, y, y a veces no, no puedo platicar mucho Y, porque, ah, me, 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 me emociona, me, el recuerdo Claro A mí me, 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 me siento, pues, siento mucha la, la emoción de, de acordarme, de, 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 de todos esos tiempos de, de lo que se batalla, de lo que se sufre Para, 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 para seguir adelante Estar vigente Estar vigente Pero, pues, solamente un, yo lo sé, solamente uno lo sabe Claro, así es La gente, dirá, oh, o incluso así, ah, han de ganar mucho dinero Lo comercial, saben nada más lo que se ve, exacto Como dice el dicho, el, el que trae el moral sabe lo que carga dentro Exactamente Y, sí Incluso los músicos que, que entran, a eso no les importa lo que se haya batallado, lo que se haya sufrido, lo que se haya hecho para estar donde están ahorita A eso, a eso entran y a trabajar y échale y ya Claro La diferencia de ponerse la camiseta, ¿no? De, de antes, pues, ahora Haz un, un trabajo tal cual, que Sabemos que sí les gusta, pues, pero Pues como que les falta, pues Pero, pero ya ahorita, pues, bueno Pues es, es un interés propio, digamos Porque, pues, digamos, ya tienen su familia Pues también ya es como un, un trabajo Claro Un trabajo que se desempeña, que tienen que desempeñar Es un, es, es una banda que yo creo, digo, que tiene que ser muy diferente a otras Porque no, no somos una banda Del montón Claro Porque no tenemos un año, ni dos, no podemos ser como una banda que va empezando Aquí hay disciplina, aquí hay reglas, aquí hay, hay que respetar Para, porque creo que para, para poder subsistir ahorita, para que una agrupación siga adelante Primordial es disciplina, respeto Si no, si no, veo muy difícil Y es una jugarrera que, que no No hay seriedad No hay seriedad Claro Entonces, y muchos no lo ven así Quieren hacer lo que quieran O hacen lo que quieren Y, pues, aquí no Exacto Y no, hay reglas que respetar Disciplina Y al que no le gusta, pues